La boda no le tires No le tires ahora No pretendo ser la boda Que derrama tus pensamientos No pretendo ser la nota En tu love No pretendo ser la huella Que se deja en tu camino No pretendo ser aquella Que se cruza en tu destino Solo quiero descubrir Mientras la luz de tu sonrisa Seré el pasado que haría mis tristezas hacia mí Solo quiero ser de la negra que se escuta en tu despedida Seré el sueño que descansa en la zona de tus ameros Simplemente hacer el amor Cuando arroces, púzcate el amor Cuando arroces, púzcate el corazón No pretendo ser tu interior Aún pretendo ser tu llanto Quieren ser tus pasiones Pretendo ser la espada que haría ser tu despedida No quiero ser el aire Que respira en tu aloje No pretendo ser tu alma Que respira en tu despedida Yo no quiero ser de la negra que se escuta en tu despedida Seré como el ser de más o menos en tu despedida Yo no quiero ser de la negra que se escuta en tu despedida Cuando arroces, púzcate el corazón Y sin otra palabra Y no puede ser el amor Que ha encontrado sin tu adiós Yo no quiero ser tu ilusión No pretendo ser tu delido ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!